Hubiera sido un hada o una estrella fugaz de rock Fragmentos de tu mente están a punto de pasar Por favor, déjeme Aquí soy, este soy yo Una puerta y un espejo no paran de mirar Simuló resignaciones, campanas de color metal Por favor, déjeme Aquí estoy, este soy yo Por favor, ábrame Quiero ser otro ser Ah, 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 ah Ah, ah, ah Nada parece tan malo Mirándolo desde acá Zondífero festivo de risa Nos volvimos a encontrar Por favor, déjeme Quiero ser otro ser Por favor, ábrame Quiero ver otra vez Quiero ser otro ser Gracias por ver el video Hoy viajé por la bruma, como un guerrero atormentado estoy. Detrás de esa puerta, lúgubre y mordaz, me estaba esperando. Su hábito marrón y sus ojos que no miran jamás, me dieron frío, sobrenatural. Y yo sin amuleto, con dolencia invadió. Y me puse a recordar. Acaricé sus letras doradas, acaricé inocencias brutas. Un libro que conocía yo. Ese libro que me acercó, que con cautela advirtió, fue el que me dijo la verdad. Con dolencia invadió. Y me puse a recordar. Acaricé sus letras doradas, acaricé inocencias brutas. Un libro que me acercó, que con cautela advirtió, fue el que me dijo la verdad. Es el libro que me dijo la verdad. Ese libro que me acercó, que con cautela advirtió, fue el que me hizo regresar. Gracias por ver el video